¡Bebecita! Si ella te quiere ¡Qué suerte tienes! Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección Tiene ese enlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres ¡Qué suerte tienes! Si tú la quieres Si tú la quieres Quieres que el sol se retrase Toda una vida entera Y que las calles Nos dejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere ¡Felos! 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 El mundo entero Tiene celos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Se ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Que ella te quiere El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo De color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala Y cuídala Como cuida El pájaro De su vuelo Si tú la quieres Que suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol Y se retrase Todo